Señora, no se venga para esta casa, la verdad. Aquí está el diablo adentro, mire. No, de veras, no se venga. Oye, estamos bien contentos, mi Toño, porque es su cumpleaños. Quíteselo, mijo, quíteselo, ya lo manché todo. Estamos en Pilar Fuga, fuga, fuga. Sí, aquí fue el ratero. Toñito, Toñito, mijo, Juan Antoñito. Sí, hasta el Casimerito vino, mijo. Ay, qué bonito. Mira, venimos a buscar a la familia, mijo. Esa morrilla ni se peinó, mijo, ¿no les avisaron o qué? Vengan algo, hombre, ¿todos ustedes? Ay, no vieron que les ayude nada. Pues vamos a cotorrearla. Ya dieron el timbre de la seco, mijo. Híjole, a ver si no salen las doñitas que nos quemaron, mijo. Toñito hermoso, ¿dónde estás, Antonio? Que te trajimos un regalo, papá. ¿Dónde andas, Antonio, precioso, chulo, bebé? Que te trajimos un regalo. Hombre, irá con los calzones de afuera. Ya ni la hacen, muchachas. ¡Carnal! Véjase pa' acá, que le voy a presentar una morra. Que anda bien monosa. Anda bella cosa. Súper calibráquil, es poco espiralidosa. Y el toñito, toñito, compa. ¿Qué le parece esa morra? La que anda pisteando sola. Me gusta pa' mí. Toño, ese toñito hermoso. ¿Dónde anda mi toño? Ese es toño, mijo. A la bio, a la vao. A la bim, bomba. Toño, toño. Ra, ra, ra. Qué bueno que viene a ensuciarle más la casa porque ya se va, mijo. Qué bueno. Mi compa, Toño. ¿Es tu cumpleaños, mijo? Ay, cachetón. Nunca le habían regalado nada. Oye, es el cumpleaños de tu marido. Está bien contento. Nunca le habían regalado nada, ¿verdad, mijo? La neta, nunca le habían regalado nada. Toño, saque el pastel, doña. Ya nunca lo regalas, mijo. Mira, mira, este, ¿quién se lo mandó? Ese es mío. ¿Ese es suyo? Ah, tú tengas suyo. Ah, es tu Toñito. Ese Toñito nunca le habían regalado nada, mijo. Ya si le vamos a rezar un rosario. Saludos a todos los chismosos. Vénganse por acá, cumpleaños de Toñito. A todos los vecinos vigilantes que no vigilan nada, mijo. Vénganse. No, hombre. Cuando roban algo, nadie se da cuenta. Ah, pero que no sea otra ruca metiendo otro vato a la casa porque rápido sale, mijo. Toñito, ¿cómo te sientes el día de hoy, mijo? Pues ni sabe ni qué hacer, mijo, que nunca le había regalado nada. Pues dale un abrazo y un beso, córrale. Córrale, dale un abrazo y un beso porque parece que nunca le había dado nada. Pero quita el morrillo, mijo, cómo cae vos. Dios mío. Ay, no, de veras. Quíntelo del medio. Ay, no. No, no es cierto. Se ha chiqueado, ¿verdad? Se ha chiqueado. Mira, no sabe ni qué hacer, mijo. Hombre, a mí me daría miedo venir aquí, mijo. Ahí está el diablo adentro. Yo te digo, estas son la amaneciera. Hijo, se te cayeron los dientes. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¿Nadie prendió la vela, mijo? No, hombre, nadie trae el encendedor, mijo. ¿Tú no traes el encendedor, mijo? ¿No traes por ahí un encendedor? No, hombre, es sin vela. Ay, mijo, estamos bien poco preparados. ¿Qué trae peros cigarros, dice? Traemos puro sueño, ¿verdad, mijo? La neta. ¿Traes cigarros? Se ha morrido que se lave la coliflor, mijo. No sé ni para qué son los cigarros. Caen gordos. Mira la pestañura, mijo. Pestañas de confetti. Aguas que con la lluvia se caen, mijo. El otro día en el arroyo nos encontramos un buen de pares. A ver, ¿qué le regalaron, mijo? Yo digo que no le regaló nada a la señora, mijo. Nada, nada. Mira, otra vez basura, doña. Basura sobre basura, ya ni la hacen. Queda todo envuelto, mijo. Tira, tira. Míralo. ¡Ah, qué bueno! Porque huele a pura coliflor. A ver, ¿qué más te regalaron? ¿Qué hace un perro con un taladro, mijo? Taladrando. Taladrando, mijo. Ella ya tuvo ese perro en la casa. Con el taladro y todo. Ahí está. A ver. ¡Ah, mijo! Mira, mira, mira. Todavía ni los pagan, mijo. Ya se los están regalando, mira. Mira. ¡Ah, mijo! Eso no te lo vas a poner aquí, mijo. Y con el precio, señor. ¡Ay, qué bordo! ¡Ay, qué bordo, mijo! Es una sorpresa más chida. Yo digo que es algo para que se le bajen los cachetes, mijo. Porque ya está muy cachetón. A ver, ¿qué le regalaron? No, señor. Ya sí que ya no traigan nada. ¡Ay, gracias! Che, pa'l otro año. Ay, que de verdad se pasó de lanza el señor. ¿Hasta qué hora prende la vela, mijo? A ver, a ver, a ver. ¡Hígasos, hígasos! ¡Más basura, mijo! ¿Qué le digo? No, aquí pura basura. Le hubieran regalado un peine para las burrillas. Mira nomás cómo las trae. Más porque se parece a Toño. Y tienen los mismos cachetes, ¿verdad que sí? A ver, Toño. Ese Toño ha hablado un buen el día de hoy, mijo. No sabes. Nos tienen pero azorados a todos por todo lo que ha dicho. Todo lo que ha hablado. Y viene emocionado, mijo. ¡Ah! ¿Qué hubo, mijo? ¡El aplauso! ¡A la bimbo, ma! ¡Toño, Toño, ra, 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 ra! ¿Qué es, mijo? Mira, mijo. Te cuajaste, carnal. Denle un beso a su señora, a su mamá y a toda su familia. Córrale, mijo, porque se lo merece. ¡Un aplauso para el cumpleañero! ¡A la bimbo, ma! ¡Toño, Toño, ra, ra, ra! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Con pelos cien yentos también! ¿Algo que le quieran decirle a la familia, mijo? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pásate la bonita, mijo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Échele ganas! Señora, gracias por invitarme. Adiós, guapísimo. Nos vemos. No hago nada. Ya estoy vacunado, papi. Adiós, hermosa. Adiós, bonita. Échense una peinada, por favor. Señora, gracias. Señor, échele ganas. Nos invita al baby shower, por favor. Excelente, nos vemos. Adiós, fíjate, mijo. Nos vemos. ¡Al avío! ¡Al avío! ¡Al avío! ¡Al avío! ¡Toñito, Toñito! ¡Ra, ra, ra! Vámonos, mijo, porque estamos en pilar fuga, fuga, fuga. ¡Sí, aquí fue un ratero!